Inverpresarios, es hoy, aquí, este domingo, mediodía, en San Antonio, Texas, en una de nuestras propiedades, en este edificio que se encuentra a mis espaldas, 43 departamentos, Villa Bordeaux, y bueno, es un edificio que tiene una alta rentabilidad. Todos los departamentos en este momento están ocupados, ¿por qué? Porque estamos a 7 minutos sin tráfico, 9 minutos con tráfico, 10 minutos del downtown, y cerca de todo, centros comerciales, aquí tenemos un parque, una cuadra abajo, y bueno, pues, vean ustedes nada más que tranquilidad, que calle tan tranquila, a ver si podemos tomar el cuadro, una calle tranquilísima, toda la manzana, es de vivelasrentas.com, diagonal USA. Vamos a seguir la vuelta, porque quiero que vean que del otro lado hay un parque, al fondo de la calle, a ver si se ve, ahí tenemos un parque, tenemos ubicación, location, 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 son 43 unidades, hay más de 70 cajones de estacionamiento, en las calles se pueden parar coches, entonces, la verdad es que el estacionamiento en este desarrollo no es ningún problema, por eso hoy estas 43 unidades están completamente rentadas. Aquí ya varios de nuestros inversionistas han comprado fractionales, han comprado departamentos, hoy tenemos todavía, y te invito a que tengas esta oportunidad, todavía tenemos aquí algunos muy pocos, ya nos quedan como 7, 8 fractionales, en 300 mil, perdón, 30 mil dólares, que son más o menos 600 mil pesos, con altas rentabilidades, estos departamentos se rentan arriba de 1,200 dólares, pero claro, aquí tenemos un administrador que se encarga de rentar, de administrar toda la propiedad, porque son más de 40 unidades, y lo que sucede es que tienes una rentabilidad bruta, más o menos del 10, 11%, después de gastos, claro que hay que pagar seguros, un montón de cosas, pero aún así tienes una muy buena rentabilidad entre el 7 y el 8% anual, que es mucho más de lo que te da la media, pero estos departamentos aquí por 30 mil dólares, que son 600 mil pesos, te puedes comprar una fracción de un departamento, 4 fracciones hacen un departamento, o sea, vale 2 millones 400 en pesos, pero vean que bonito está, se llama Bordeaux, porque tiene un estilo francés, un estilo chateau, como se llaman las propiedades en Francia, échenle un ojo, y pues bueno, es un fraccionamiento muy privado, muy lindo, con esta tranquilidad de vivir en una ciudad segura, departamentos de dos recámaras, que en una zona tan céntrica, si te compras un departamento de dos recámaras, pero para empezar, pues en México, a lo mejor en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, te comprarías un departamento de dos recámaras, pero en una torre altísima, al doble de precio, 5 millones, en una torre en la que no tendrías estos espacios, en donde no tendrías esta apertura, entonces es momento de invertir aquí, aunque no vayas a vivir aquí, nos encargamos de la administración, nos encargamos de todo, y lo mejor es que puedes tener un pedacito, insisto, de inversión, estamos buscando como un mayor mantenimiento a esta zona, que por supuesto el edificio está en perfectas condiciones, por dentro los departamentos también están en perfectas condiciones, y aquí bueno, pues hace falta un poco de jardinería, que se va a ir arreglando poco a poco, y eso le va a dar más plusvalía, también se puede hacer alguna remodelación más profunda al edificio, para que tenga mayor plusvalía, pero la realidad es que está en muy buen estado, y no hace falta, porque tiene altas demandas, y además San Antonio es la séptima ciudad más grande de los Estados Unidos, la séptima ciudad más grande, pero además la que tiene mayor crecimiento, el diario llegan más de 100 familias, gente que viene de California, y todavía puedes comprar un departamento en dos millones, en dos millones y medio de pesos, es decir, más o menos para los que nos ven aquí en Estados Unidos, estamos hablando de 100 mil dólares, 120 mil dólares, con lo que en California no te compras nada, entonces yo los invito, los invito a que entren a www.vive.com.us, vamos a echarle un ojo al desarrollo, están todos rentados, no podemos entrar a ninguno, y además esa es la ventaja, si compras un departamento, lo vas a comprar ya con estas rentabilidades, te decía mínimo del 7%, porque están completamente rentados, así es de que bueno, yo los saludo aquí desde San Antonio este domingo, ya no hace tanto frío, vean aparte tienen los bajos, tienen su propio jardín, lugares para los niños, al centro del desarrollo, atrás hay totalmente un montón de, también de estacionamientos, y bueno, no queremos molestar a los vecinos, que al final son nuestros inquilinos, así es de que yo les deseo muy buen domingo, y los invito a que entren a www.vivelasrentas.com.us, y me voy a callar para que vengan y vean cómo se vive aquí. Vean, esto es un estilo de vida, alberca, asador, por supuesto pet friendly, a ver si podemos captar por ahí un poquito, y bueno, saludos y me aprecio, y vámonos por acá para que vean él. A ver si puedes voltear la cámara para que vean la alberca, la alberca que por supuesto es de uso común, pero bueno, en verano aquí la alberca es bastante, bastante soportiva, vengas. Tenemos estacionamientos que echamos, cuidado ahí porque ven el coche, pues hasta acá llega todo el complejo, a ver si volteamos la cámara al fondo, para que podamos, pase, pase. Y bueno, saludos y empresarios desde San Antonio, hasta la próxima.